Quiero hoy hablar algo y quiero empezar con un ejemplo Mi nieto más pequeño tiene tres años Muy seguido come conmigo y se sienta a mi lado Dice que en esa si hay premio, siempre hay premio Y cuando alguien se va a sentar ahí y dice Ahí no hay premio, aquí donde estoy hay premio Entonces es muy inteligente Y él tiene un amigo suyo, lo quiere mucho Habla siempre, me está hablando de él Mi amigo Jacob Abuelo, mi amigo Jacob y yo jugamos unas carreras Y ya dice, no, le gané a Jacob y Jacob se enojó Pero la última plática me dice Abuelo, Jacob fue y cenó conmigo cereal Y cuando está cenando conmigo cereal, dice El cereal que compra mi papá es muy chafa Entonces, y me dio pues un grado de De, pues ahí gozo saber que me está platicando Pero me quedó grabado, el cereal que come Jacob es chafa Entonces le digo, ¿y qué estabas comiendo? Dice, frutilupis Entonces frutilupis pues es un cereal dulce Agradable al paladar y no necesariamente es un cereal nutritivo Entonces le digo a Rubén A ver, dile a su papá ahí de ese cereal chafa que le compra a su hijo Y me manda una foto Y no olvídate, eso sería el caro Clínicamente balanceado Con todos los potenciales que puede tener Verá, los minerales Las grasas balanceadas Todo excelente, muy caro Pocos lo comen Y me quedé pensando Y dije, Dios, es verdad Jacob Es un niño que todavía no tiene la capacidad de decidir Él no sabe lo que es mejor Y lo agradable al paladar no es lo mejor Y sus padres tienen Lo que es la calidad de ser sus tutores Sus instructores, sus guardadores Y ellos están dando una dieta adecuada ¿Me estoy explicando? Pero el niño dice Es muy chafa Y esto es así en la vida de ovejas Ovejas creen que pueden discernir Que es lo que le conviene Cuando Dios trae un juicio severo sobre David Le dijo, tuviste un problema Menospreciaste mi palabra Es como el cereal de Jacob La consideraste chafa, mi palabra Y te fuiste a comer una dieta Que no era la que yo tenía Es una dieta de muerte, de tragedia Ahora, escuche bien lo que voy a decir Mateo 4.4 El Señor Jesús dijo Escrito está no solo de pan vivirá el hombre El hombre necesita la palabra Que sale de la boca de Dios Estamos desnutridos espiritualmente Como humanidad Por un menosprecio a la palabra Y hay quienes tienen la gran oportunidad De estar nutridos por la palabra de Dios Pero han desviado por la dulzura De un cereal que no les va a alimentar Y han menospreciado la sustancia vital Que Dios nos da por medio de su santa palabra Escuche lo que voy a decir en el Salmo 23.2 Dice la escritura En verdes pastos En delicados pastos El pastor me conduce Y en arroyos tranquilos Me hace beber El Salmo reconoce que Dios ha colocado la sabiduría En ese pastor Para poder llevar al rebaño Hacia lo que son Esos pastos delicados Que traerán nutrientes Que sostendrán Vitalmente a esa oveja Ahora quiero decirle Tenemos una gran responsabilidad Delante de Dios Para dar alimento a un rebaño No podemos venir improvisadamente Sin buscar a Dios Sin buscar la dirección del Señor Ahora hay quienes Como este niño, ¿verdad? Buscan y están buscando La dulzura falsa, ¿verdad? Que agrade al paladar Sin entender lo que es la realidad Es nutrir nuestro cuerpo Nutrir nuestras almas Nutrir nuestros espíritus Con la palabra de Dios Y a veces tenemos que decir Dios, dame la capacidad Dame un oído Para oír lo que tienes que decir Dice que el espíritu viene Y el espíritu comunica A la iglesia Lo que Dios quiere comunicar Hay tantas cosas hoy Que podríamos hablar Hay tantas cosas hoy Que deberíamos, ¿verdad? En cierta manera Contabilizar y decir Realmente es lo que Dios Está hablando a su iglesia En este día Pero yo te puedo decir algo Que es la plena realidad Cuando Jesús viene a este mundo Él da un gran mandamiento Y es amar a Dios Sobre todas las cosas No podemos sacar de nuestra dieta Esto Amar a Dios es vital Amar a Dios Nos conviene Amar a Dios Nos sostiene Amar a Dios Nos guarda Y tenemos que entrar Tenemos que ingresar Hacia lo que viene siendo Esa forma De ser oidores De la palabra Que traerá salud A nuestras vidas No pierda La gran oportunidad Que tenemos El día de hoy Estamos exponiéndonos Hacia lo que es la palabra David fue claro Le dijo Si Natán Yo cometí Pecado Pero yo me arrepiento Y le dijo Si pero aún así Vas a pagar un alto precio Por haber menospreciado La palabra de Dios Es verdad Que él abusó De una mujer Él mató a un hombre Pero antes de Dios Venir a recriminar Le dijo Lo hiciste Por cuanto menospreciaste Mi palabra Entonces cuando tú y yo Apreciamos la palabra Comemos la dieta Que Dios nos ha prescrito Nosotros Seremos guardados De cometer Actos Que ofendan A Dios Actos que vengan Y nos avergüencen A nosotros Y a nuestras familias La palabra De Dios Es importante Dijo David Después En mi corazón He guardado Tus dichos Para no Pecar Contra ti Nunca Jamás Menosprecie La palabra De Dios Y El primer Mandamiento Es este Amar a Dios Y el amor Al prójimo Es importante Hemos dejado En una manera A veces De tener amor Por los prójimos Por las almas Yo recuerdo Yo iba A la escuela La prevo Estoy Estoy Para ingresar A las 7 De la mañana La clase De geografía El maestro Amado Ríos Recuerdo Era buen Era buen maestro Yo tuve Buenos maestros La prevo Tenía excelentes Maestros Y yo caminaba Y cruzaba Lo que era La sección Del seguro Social Viejo ¿Verdad? Ahí donde Está el patio Original De los raspados Y luego Cruzaba Y entraba Yo Hacia La sección De pediatría Maternidad Y pediatría Que era por La Justo Sierra Para llegar A la escuela Y yo recuerdo En esa ocasión Era frío Yo voy Caminando Y al ir Caminando Perfectamente Bien Es hacia Esa dirección Yo vi a una mujer Vestida de negro Lloraba Fuertemente Había Taxistas Había Enfermeras Que pasaban Había Gente Que Cruzaba Por ahí Como todo Normal Pero algo No estaba Normal Y a veces Dios empieza A tratar En el corazón De un niño Yo recuerdo De mi Memoria De niño Buscaba Al Señor Amaba Al Señor Y Y no Pocos ¿Verdad? Muchas personas No me daban Respuestas De lo que yo Les preguntaba Cerca de De Dios Y queriendo Saber más Del Señor Buscaba Agradar A Dios Y en esa Ocasión Yo Al ir Caminando Hago un Alto Y veo A la mujer Llorando Yo a veces Pienso Mi madre Enviudó Vestió De negro Mucho tiempo Y esa mujer Vestía de negro Que siquiera Que siquiera Era viuda Ahora tenía Un niño En los brazos Y estaba Llorando Desconsoladamente Y yo me paré Frente a ella Y aún Ella pueda Sus ojos Sobre mí Y yo empecé A llorar Llorar Por el dolor Ajeno Solo Dios Te puede llevar A eso Y yo me fijé Que el niño Había muerto Entonces ya muerto No podía ingresar Al hospital Pero lo que Ese niño Estaba pensando Secundaria Vean a los niños Es Como la gente Pasaba Por ese lugar Y no había Un freno Para atender Una mano Para atender Una palabra De consuelo Ese es el mundo Que yo Estaba experimentando En el cual Estaba creciendo Y puedo decirlo En este tiempo Se ha deteriorado Mucho más Hay gente Sufriendo Hay gente Padeciendo Y hay una frialdad Aún dentro De la iglesia Se nos olvidó Lo que el Señor Dijo Tienen que amar A sus prójimos Tienen que rogar Delante de mí Por el prójimo El Señor Jesús Dijo Ustedes no me Escogieron A mí Yo los Escogí A vosotros Y los escogí Para que lleven Abundante fruto Y aún así Nuestras vidas Tienen que dar fruto Y no nada más Fruto Ligeramente Es abundante Fruto Este es El fundamento De lo que Dios Dijo Vayan y prediquen El evangelio A toda criatura Declárenlo Orando Orando esta semana El Señor Puso esto En mi corazón La esclavitud Sigue En este mundo En este siglo Sigue la esclavitud Y le dije Señor Como Hay gente Esclava De temor Hay gente Esclava De desesperanza Hay gente Esclava De vicios Hay gente Esclava En este tiempo Y yo soy El libertador Pero si no me Conocen No vendrán A libertad El Señor Dice a la iglesia En el mundo Van a tener aflicción Pero que diferencia Hay Me tienen a mi Y yo he vencido Y ustedes vencerán Pero hay gente En el mundo Afligidos Sin esperanza Porque no tienen Un salvador Y como conocerán Si no se les predica Y el llamado Que tenemos Es hablar Acerca de nuestra esperanza A nuestro redentor Presentarlo A la gente Y decirle A esa viuda Ahí Hay esperanza Aún para una mujer Desamparada Como usted Yo recuerdo Eso quedó grabado En mi vida Eso marcó Mi vida Han pasado Los años He llegado A la vejez Y usted quiere Verlo así Y quiero decirle Nunca me he olvidado Que hay gente Que tiene necesidad Y hay un corazón Ardiente De nuestro Dios Queriendo decir Hay esperanza Para usted Hay en este tiempo Remedio Para su dolor Para su futuro Este es Amar a Dios Primer mandamiento Y el otro es Amar al prójimo Pero la gran comisión Tiene que ver con esto De amar al prójimo Vayan Y prediquen Este evangelio No se queden callados Yo me fui Dice el Señor Y delegue a mi iglesia El que vayan Con las sandalias Que se empolven Los pies Y vayan Donde están Los necesitados Es hora De levantarnos Y es hora De decir A los desamparados Hay un Dios De amor Esta es la vida Eterna Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tú enviaste A morir Por nosotros Por nuestros Pecados Pablo Romanos 1 16 Dijo No Me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Porque dijo Pablo No me avergüenzo Del evangelio Porque aún En su época Eran Hombres y mujeres Que se avergonzaban Del evangelio Muchos negaron A Jesús Por temor A los judíos Le negaban Por temor A perder Un posicionamiento Social Le negaban La sociedad romana Era muy celosa Y usted podría Tomar en el momento Y perder Un posicionamiento Social Y sería la vergüenza Y mejor Renunciaban a Cristo Hace años atrás Muchos años atrás Hasta este lugar Llegó un carro Deportivo Muy elegante Muy elegante Y venían buscando Al pastor Ovidio Era muy joven El pastor Ovidio Yo salí De esa habitación Con Joel Villanueva En este lugar Ahí enfrente Viene un hombre Acabado Joven Desgastado Su mirada Perdida Tristeza Dibujada En su rostro Y cuando yo Y cuando yo Lo vi Yo sentí Una compasión Yo muchas veces He abrazado A alguien Con pasión Un tiempo Yo estaba Compartiendo En este lugar Y de repente Me sobrecogía Verdad Un llanto Por esas personas Que sufren Y a veces Y a veces A mi madre Me decía Algo Alguien Le decía Que algo Le pasa A Ovidio Porque lo vimos Llorar mucho Y mi madre Se preocupaba Pero mi madre No entendía esto Cuando Dios Toca nuestros corazones Dios Inyecta compasión Y si esa compasión No fluye En mi corazón Tengo que tener Mucho cuidado Estaría Pastoreando Este rebaño Por ganancia Deshonesta O estaría En otra situación Verdad Que no es El impulso De ese amor Que Dios Coloca en nosotros Y mi madre Dice Mi hijo Me han dicho Que has llorado Mucho Y así que Entonces Bueno yo quiero Frenar públicamente El llanto Pero a veces Esto no es Posible Pero necesitamos Dijo Un predicador Que ya murió El predicó Al África Sembró su vida En el África El decía Cómo es posible Que en la iglesia Se esté discutiendo Hoy En qué fechas Nació Cristo Qué importa Cristo nació Y es el Salvador Prediquen eso Ya dejen La teología barata Ya dejen De investigar Aquello que no Reditúa en vida Eterna para otros A veces Verdad Que si Esta epístola Se escribió En esta época Y a veces Se parecen Tan eruditos Pero tan torpes Tan perdidos Y las almas Se están perdiendo Por esas formas Baratas De discutir Lo que a Dios No le importa A Dios le importa Un alma Que se está perdiendo Y si nosotros No cumplimos Somos responsables De que millones Se perderán Gente Viajará Al lugar Incorrecto Conocido Por el infierno Y ya no habrá Y ya no habrá Remedio Pero en tanto Hay remedio Hay gente Que está a mi lado Hay gente Que está frente Y necesitamos Decirle en el momento De angustia Jesucristo Te ama Jesucristo Es Perdonador Y el no te rechaza El no te resiste Un tiempo Un grupo de mujeres Y de hombres Salían a prisión Íbamos a la prisión De hombres Prisión de mujeres Fue un impacto En la prisión De mujeres Estaba Verónica Y Víctor Eran parte del equipo De la gente Que salía Yo recuerdo Esa ocasión Estábamos En un restaurante De la localidad Por aquí Cerca Del hospital Sima Por ahí Y estábamos Comiendo Y vino una muchacha Y muy alegre Y le dice Hola Verónica ¿Cómo estás? Limpiaba Y Verónica Un poco despistada ¿Eh? ¿Quién eres? Y le dice Pues una amiga Amiga Pues no te conozco Y le dice Verónica ¿Dónde nos conocimos? Le dice En la universidad Para decirlo En pocas palabras Y no confundirlo Universidad Es la prisión En la universidad Pues no No me acuerdo de ti O sea Verónica Es así Medio expresiva Entonces ella Se acerca mal Y dice Verónica En la prisión Ustedes me Predicaron De Cristo Y dice Ajá Si cierto No sé si está Por ahí Verónica Y Víctor Ahí Escondidos Pero Esa mujer Fue libre Y está ahora Habla de la Reincorporación Social Ella por causa De Cristo Estaba ahí Ya no en el mundo ¿Verdad? De la delincuencia Estaba ahí En ese lugar Sirviendo Había una mujer Que la consideraban Peligrosa Tenía una forma De liderazgo Y de control Y a pesar De que se oponía Fue llevada A los pies De Cristo Después de ver Una liberación De un demonio De una mujer Que estaba ahí Aquella mujer Vio Y así como Simón el mago Dijo Ese es el poder De Dios Lo quiero Y cuando se dieron Cuenta de esto Quiero decirles algo Escúchenme por favor Aquella mujer Tomó un respeto Y se convirtió En una protectora Pablo Era un Hombre Que había determinado Destruir la iglesia Destruir a los cristianos Era el autor Intelectual De los asesinatos Y ahora Cuando se convierte Se vuelve En un protector De la iglesia Y esa mujer Se volvió En una protectora De la iglesia Y un día Yo vi un video Donde su cara Irradiaba Maldad Crueldad Y un día La vi Y con lágrimas En los ojos Ella estaba Adorando a Dios Porque se atrevieron A salir de la comodidad Un grupo de personas Y llevaron el mensaje A esas mujeres Desesperadas Y no termina Tengo buenas noticias Esa mujer Ahora es esposa De un pastor Que está Predicándole a unos Grupo de personas En su iglesia Ese Es el mensaje No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para transformar Corazones Démosle la gloria A él Nunca se avergüence Dijo Pablo No te avergüences Del evangelio El evangelio Es poder de Dios No te avergüences Del evangelio Esta es la etiqueta Que Dios te ha puesto Soy un discípulo De Cristo No nos vayamos Hacia otro lugar No tratemos De aludir Y poner ¿Me entiendes? Soy pastor Como dijo una persona Bueno yo soy director De un campus ¿De un campus De qué? ¿De prostitución O de qué? Es muy genérico Pero cuando dice Yo soy pastor Y amo a Cristo Pastoreo sus ovejas Porque me las dio Bajo su cuidado Y tengo temor Tengo temor Daré cuentas El Señor dijo No se hagan muchos líderes Ni pastores Ni de los que enseñen Porque mi juicio Será más severo Para ustedes El Señor ha dicho Para el que ocupa Este púlpito El juicio Será más severo Para el que quiere enseñar Y ocupar un cargo Presidir Será más severo A veces he recibido Invitación Para ir a predicar A pastores Es mucho más severo Porque ellos van a tener Que influenciar A muchas personas Y a veces me han invitado Y le digo Si Dios me da la palabra Y me da permiso Yo voy He ido a algunos Y otros le dicen No ¿Por qué? Tenemos que tomar Con temor y temblor Subir a este lugar Hablarte a ti Guardar tu vida Es tan importante Delante de Dios Que quiere que nosotros Nos mantengamos Como instrumentos Limpios Puros Y que hablemos La realidad de su evangelio ¿Me están escuchando? Lucas 14 15 24 Está Jesús ahí Oyendo esto Uno de los que estaban Sentados con él En la mesa Le dijo Bienaventurado El que come pan En el reino de Dios Él se quería Congratular Y tenía una Revelación En cierta manera Del reino de Dios Entonces Jesús Le dijo Un hombre hizo Una gran cena Y convidó a muchos No es cualquier cena No es cualquier cena La invitación A la mesa del Señor No es cualquier Invitación Es única Ineludible Ineludible ¿Qué quiere decir? No hay asunto Terrenal Que sea más importante Que asistir A esta cena ¿Me expliqué? Y todos Comenzaron ahí ¿Verdad? Y a la hora De la cena Envió a sus siervos A decir a los convidados Venir A cenar conmigo Todo está preparado Y todos comenzaron A una A excusarse El primero dijo He comprado Una hacienda Y necesito verla Tengo Hoy ¿Verdad? La cita Soy inversionista En bienes raíces Y tengo que ir A ver una hacienda Y no puedo asistir A tu cena Ok Muy bien Pero ahí Llegó otro Y llegó a la invitación Y le dijo He comprado Cinco Yuntas De güeyes Sería Vamos Si quieres Tractores Y voy a probarlos Y dice Ok Escúzame No puedo Y vino El siervo Y dijo Sabes que señor Están demasiado Ocupados Todos No Acuden A tu cena Otro dijo Acabo de casarme No puedo ir Tengo que complacer A mi mujer La luna de miel Entonces el señor Padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto a las plazas Molesto A las calles A las ciudades Y trae aquí A los pobres A los mancos A los cojos A los ciegos Los que Creían Que eran Verdad Los frufru No fueron Porque están demasiado Ocupados A mi me lo han Dicho A veces Te concentras Mucho verdad En la gente Pobre Y los ricos También necesitan Nosotros hemos venido A esta ciudad Por los ricos Siga con los ricos No hay problema También necesitan Del reino Pero lo más probable Es que pongan Excusas De bienes raíces Que pongan Excusas El propio Santiago ¿Saben lo que dijo? Que difícil Que un rico Entre al reino ¿Por qué? Porque Lo tienen atado Tantas riquezas No está en contra Del rico Ni de la riqueza Está atado De esa filosofía Hueca Sutil Barata Que no sabe Decir Que es Y que no es Importante Nueva York Todavía existe Ahí en la región De los Hampton Un lugar de puros ricos Una clínica Que atienden A enfermos Terminales No nomás de cáncer Son varias enfermedades La característica Que son hombres Ricos Muy ricos A unos son líderes Muchos líderes Financieros Empresarios Me tocó leerlo Y está escribiendo Las memorias De un hombre Que en ese lugar Trabajaba A claro No cristiano Lo escribe De una perspectiva Científica Y me llamó la atención Por el título Y cuando estoy leyendo El hombre dijo Miren Le dice Hay algo muy Tremendo En la mente En la mente Humana El hombre En su vida Puede vivir Equivocado En cuanto a Estratificar Los puntos Importantes De su vida Pero a la hora De morir Cuando sabe Que va a morir Hay una Ordenanza Así O más bien Se ordenan Sus pensamientos Y empieza A estratificar Lo que viene Siendo algo Importante Y dijo Así Escúchenme Por lo general Dice Yo trato A esos hombres Y por lo general Incurren En una Petición Personal Fuera De lo que Viene siendo Nuestro Protocolo Médico Dice Doctor ¿Puedo pedirle Un favor Personal? Y le dice Si como no Dice Mi tarjeta Es esta Y atrás Ahí está Notado El teléfono De mi hijo No me atrevo A hablar Con él Pero mire Doctor Últimamente He pensado Mucho En mi familia Yo abandoné Yo me concentré Tanto en el trabajo Que yo olvidé Esto Y mi familia Mucho tiempo Dejé de verlo Y le dijo Así Doctor Por favor Le pido Lo siguiente Busque a mi hijo Y dígale Que necesito Que me reúna La familia Necesito Pedirles Perdón Le voy A pedir Perdón Porque yo Yo los Descuidé Y Doctor Algo más Todavía Usted Conoce El sector Búsqueme A un Ministro Porque creo Que necesito Arreglar cuentas Con Dios He ofendido A Dios También Se da cuenta Y dice Ninguno Pensó En sus Empresas Ninguno Pensó En lo que Era el legado Que estaba Dejando No Ellos Pensaron En aquello Que por tantos Tiempos En una Vida Olvidaron La mente Vuelve otra vez A recapitular Y dice Me perdí En cosas Que no valían Y lo que Está diciendo Esta parábola Es justamente Se van a perder En eso En ello Es que soy Demasiado Ocupado Es que soy Muy rico Acabo de Casarme Y entonces Enojado Dice el padre De familia Dijo Vayan y busquen A los de la cholla Vayan y busquen A los adictos Me acaban de decir Que un joven de aquí Fue y predicó A un lugar Donde hay jóvenes Adictos 17 jóvenes Llorando Aceptaron a Cristo Eso ocurrió El día de ayer Me están escuchando Es el Espíritu Santo Es el Señor Impulsando A que llevemos Este mensaje De esperanza Cristo Es el único Que puede libertar Al cautivo Hay sanidad Para el cautivo Hay libertad Para el cautivo Él puede librarte De adicciones De temores De depresiones Él lo hace Él lo declara Y él no miente Él lo hace Escúcheme Sigo adelante Es Derek Prince Fue soldado De Inglaterra El Reino Unido United Kingdom Reino Unido UK Y él estaba En la India Como soldado Y conoció A Cristo Pero el que gobernaba India En aquel tiempo Le extiende Una invitación Al general Representando Al Reino Unido En ese lugar Y le puso La fecha Que cenarían Esa noche Entonces Llegó el momento Y el hombre Nunca se presentó Y esto generó Un conflicto Entre India Y lo que era El Reino Unido Inglaterra Escúchenme bien No Solo fue un conflicto Diplomático Desairó A este hombre No era una invitación Así común Que la vecina De él Le estaba invitando Este hombre Representaba Lo que era Una nación Y ellos Tenían ahí Como una Colonia Habían colonizado Entonces Esto generó Un problema Tan severo Que afecta Las relaciones De dos Naciones India Y el Reino Unido Le costó El puesto A este General Y eso No lo puedo asegurar Pero me parece Que también Lo despidieron De las filas Del ejército Porque este Hombre No entendió Que no había Nada tan importante Como acudir A la cita Que ese hombre Le había Puesto en su agenda Y lo que hace El Señor Jesús Nos ha puesto Una cita Nos está invitando Vengan a mí Los que están cargados Los que están agobiados Yo les voy a dar Descanso Yo soy Dios Yo tengo el poder Para liberar Sus corazones De esas angustias Que los están Enfermando Atormentando Destruyendo Quitándoles El sentido De la vida Dijo el Señor En Juan 15 16 No me elegiste Vosotros A mí Yo les elegí A vosotros Y que es lo que Quiero de ustedes Que proclamen Mi Reino Dios les ama Les voy a decir Les voy a decir algo Y quiero que lo graben Por favor Si usted no lo Ha oído Pero Tengo La encomienda De orar por usted Tengo la encomienda De Dios De orar Por el rebaño Que yo pastoreo De Usted dice Ha oído a Pablo Ustedes no saben Cuán Lucha sostengo Por ustedes Porque Un pastor Ama su rebaño Un pastor Entiende la responsabilidad Que tiene Delante de Dios Y usted vale Tanto 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 Que si un día Por una torpeza Mía usted se pierde Dios trae un juicio Severo Sobre mi persona No es algo Que se puede decir Entre los hombres Le entro En la fuerza humana No Tiene que ser Bajo la gracia De Dios Gracia para pastorear Y gracias Para cuidar Un rebaño Confrontamos Un enemigo Fiero Muy fiero Nuestro enemigo No son otras iglesias Como muchos jóvenes Piensan ¿Verdad? Pastores jóvenes Que hay competencia Eso es torpe El infierno Es nuestro enemigo El diablo Es nuestro enemigo Como león rugiente Busca a quien devorar Y tenemos que velar Por el rebaño ¿Sabe lo que es velar? Es estar pendiente No alerta ¿Verdad? Perdón No alarmado Pero si en alerta Y decir Oh Dios Bajo esta situación Cuando vino la La pandemia El Señor dijo Antes de la pandemia Y esto no lo puedo mentir Porque lo dije Antes Métete En un ayuno Y oración Ora contra la Plaga Y no había plaga Nunca se había declarado La plaga Pero si lo han de recordar Le dije El Señor Me ha puesto En esta fecha Que nos levantemos A orar Por la plaga No hubo mucha Mortandad Entre nosotros O puede decir Mortandad nula Hubo entre nosotros Yo vi un pastor Llorar Y decir 40 miembros De mi iglesia Murieron Durante la plaga Dios nos habla Dijo el evangelista Reynar Bunki La iglesia La iglesia está Para salir Invadir el infierno Como luz Entran y disipan Las tinieblas Pero la iglesia Se aplatanó La iglesia Dejó de tener amor Por los perdidos Y las tinieblas Vinieron Y invadieron Los hogares E invadieron Nuestras iglesias Es la escoria Que Dios me mostraba En ese crisol De plata Vamos A tu lado A tu izquierda A tu derecha A tus vecinos Hay gente Que necesita Del Señor Dijo el Señor En el mundo Van a tener aflicción Pero tengan confianza Yo estoy con ustedes Y hay mucha gente Que no tiene a Cristo Tienen aflicción Pero sin Cristo Es muy diferente Tener aflicción Pero teniendo las promesas De Él Y teniendo a Cristo De nuestro lado Y la palabra dice Si Dios es por nosotros ¿Quién o qué Contra nosotros? Él es el Dios Que amo Él es el Dios Que predico Él es el Dios Que te llama Él es Dice Mateo 7 22 23 En el día del juicio Muchos me dirán Señor, Señor En tu nombre Profetizamos Señor En tu nombre Expulsamos Demonios Señor Hicimos esto Hicimos lo otro Y aún dirá El Señor Nunca les conocí Aléjense de mí Ustedes Menospreciaron Mi palabra Anomia es Vivieron sin mi ley En el griego Es así En la misma palabra Que le dijo David Tu viste un poco Mi palabra Y esto mismo Le está diciendo A este conjunto De hombres Si nosotros Hicimos tanto A mí no me importa Si hicieron A mí me importa Que hicieron Los que yo le mandé Y una de las cosas Que debemos de hacer Es ir y predicar El evangelio A los que están En necesidad Ir y predicar El evangelio Aún aquellos Que sacan mofa De ti Porque eres cristiano No se avergüence De dar testimonio De Cristo No se avergüence El día de hoy Gente está saliendo Por las calles En esas marchas ¿Verdad? Orgullo esto Orgullo lo otro Y van con orgullo ¿Verdad? Espamponantemente Y uno sigue oculto Tras aquí estoy ¿Verdad? Y espero que no me vean Pero Dios dice Yo quiero que te vean Porque cuando te vean Me verán a mí Y conocerán de mí Predica Cristo Predica Cristo Jesús dijo En Juan 7 37 El gran Día de la fiesta El último día Escucha lo que dijo Jesús se puso en pie Y el sol a vos Diciendo Si alguno tiene sed Venga A mí Y beba Venga A mí Y beba Y oí la voz de Dios Que dijo Yo he abierto Un pozo De agua viva Para que beban Vengan a mí Los sedientos Y yo les daré Agua de vida Es el Señor Que urge No sé Que hay No sé Que pasa Pero este mundo Necesita urgentemente Escuchar algo Más allá De las fatídicas Noticias Que estamos Escuchando Sino de que Jesucristo Está En este tiempo Dispuesto A perdonar Los pecados Del hombre Más perdido Y avergonzado De aquel Que vive Agobiado En una vida Sin fruto Y él va A cambiar Y él va A ser De hombres Despreciados Hombres De valor En los días De Jesús Los Fru Fru Los que se creían Alguien Como los de la parábola No fueron No fueron Pero dijeron Ellos Fru Fru Los que se creían Alguien Todos esos Son gente Del vulgo Pues mira Por cuanto Tú que creíste Que eras Alguien Y no acudiste A esta invitación La gente Que tú ves Como del vulgo Vendrá Y poblará Los cielos La gente Del vulgo Comerá A la mesa Del Señor Yo bendigo A Cristo Porque para él No hay estratos Sociales Hay corazones Necesitados Y corazones Abastecidos Los abastecidos Tienen que predicarle A los corazones Necesitados Ese es El mensaje Amar a Dios Y amar al prójimo Y que manera De amar al prójimo Predícale el evangelio Y dile que hay Un salvador El mensaje O Es Es O